Cabrón, ¿tú sabes la canción de esa chula? ¿Con quién que ya está en chulo? Chulo, eso es... Yo sé que en el ritmo sale Toquicha, Bad Yard, si no me equivoco. Bad Yard, cabrón, yo escuché esa canción y yo dije, qué mierda más cabrón. Me encanta, cabrón. Pegajosa, cabrón. Y ahora que tú dices del hate de Bad Bunny, yo me acuerdo cuando salió de su primer disco, que los primeros días todo el mundo estaba, ah, tanto esperar para esta mierda, qué es esto, cabrón, y sabemos lo que pasó ya. A las dos semanas estaba todo el mundo poniendo el CD completo y diciéndolo, cabrón, que estaba. La gente es así, es como que lo digiere. Cabrón, cuando... Y es que es divertido también decir, ¡ah! Eso es fun. Cabrón, a mí me ha pasado con... Espérate, antes de brincar, cuando salió en Tomorrowland, cabrón, que fue como que su primer rafagazo de hate. Y cabrón, él sale en Tomorrowland hoy, se mea a todo el mundo. Y en aquel momento le tiraron hate. Pero algo que iba a decir era que... A mí me ha pasado eso con un par de artistas y hay veces que ya hasta lo reconozco, como que... Quevedo, ahí me pasó con quevedo. No, a mí quevedo me gustó desde el principio, cabrón. Yo decía que... ¿Cómo puedes cantar con esa voz? Pero sí, cabrón, son cosas... Cabrón, y pasa, son cosas que uno piensa de artistas y pues nos callan la boca, pero qué cool que nos callen la boca, cabrón. Pero a mí me ha pasado un montón de veces que digo... Y hablo que porquería y después digo, mera, en verdad, dale un break. Porque después va y sale un tema que te gusta y... Ok, dale, nombra, nombra. Vamos a hacer este ejercicio. Si puedes buscarte a Paul, sería buena idea porque me gustaría que participe de esta conversación. La conversación, y me gustaría que la gente en los comentarios participe también. ¿Qué artistas... Y ya, señores. Ok, esta es la dinámica, señores. ¿Qué artistas o qué canción la primera vez o las primeras veces tú decías... Esto es una mierda. Y con el tiempo te tripió. Yo ya creo que tengo... Quevedo, a mí me pasó full con Quevedo y me pasó full con... Chulo, es que se llama el tema de barjar. Chulo. Y decía... Chulo. Chulo, es que mierda, amigo. Bajar de EGT. Está, cabrón. Ok. En Artista, me acabo de acordar, a mí me pasó eso, cabrón, con Farro. Cabrón, al principio yo no soportaba Farro. No sé por qué. Porque el cabrón cantaba bien, pero cuando empezó con la... Como que... Es una mierda. Y cabrón, ahora Farro, me encanta un montón. Cabrón, lo sigo. Cada vez que tiro un tema nuevo, hasta de lo último nuevo, 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 me gusta un montón, ¿entiendes? Como que... Fue alguien que para mí hizo un switch en mi mente, cabrón, de que, ah, es una mierda, cabrón. Es que también Farro llegó, o digo, por lo menos, cuando yo me entré con el peinado de... Eso era tan raro, cabrón. Sí, cabrón. Yo tengo uno que... Que he escuchado un par de canciones y me tripea, pero al principio tenía mis dudas, y es Duki, cabrón. Ok. Duki, la primera vez que yo lo escuché, yo dije, ¿qué es esto? No entendía, en verdad, sinceramente, no entendía su fama, cabrón. Ok. Como que, dale, este tipo está bien pegado, pero en verdad no me gusta su voz. Pero después escuché un tema que dije, oye, el pana le mete. Pero igual tengo otro que sigo escuchando sus temas y no con esto, cabrón. ¿Tienes otro? Sí, pero... Ah, hay otros, hay otros. Sí, pichea. No voy a decir el nombre. Como me pasó con Raúl Alejandro, pa' ahí. Wow. Acho, cabrón, yo odiaba a papi, que era... Como si estuviera, cabrón, llegué a que... Y este cabrón está cantando, empujando, cabrón, inodoro, papi, no me gustaba. Y después como que... Di un switch y... ¿Qué fue el switch? Cabrón, yo creo que fue una... ¿Tarde? No. Acho, él tenía una con... Con My Tower, creo que era como un dancehall. Fue ese tiempo, Acho, yo ni me acuerdo. Y ahí empecé como que... Coño, esta se escucha bien. Y ahí empezó como que... Yo creo que sacó... Con cuál fue que... Con una también de Rafa, que estaba bien pegada también. Y ahí fue como que me empezó a gustar. ¿Se te ocurre uno, Carlito? Alguien que... O una canción. A mí... Yo lo de que B2 fue funny porque yo creo que fue la primera... La primera vez que lo escuchamos fue como que a la misma vez. Yo me acuerdo que yo dije... Cabrón, ¿qué secreto? Lo opere, qué sé yo, qué puñete. Y tú estabas como... ¿Qué carajo es este? Y después... Sé que pasó como una semana y después lo teníamos pegado bien, cabrón. So... Ajá, que B2 es como que... Es como que lo único que me viene. Tengo una canción. Me acuerdo de una canción. Esta old school. Tengo más, cabrón. Pero esto fue como que... Algo que diablos. Fue la de... Esto. El fa del calor. La de calor. Dale calor. Entonces... Él hace... Dale pilipurri. Chaburrillo, cabrón. ¿Qué? Chabando, cabrón. Así cualquiera, qué sé yo. Es una mierda, papi. Y cuando llegó el viernes y la pusieron en un paricalón. Ya tú sabes que... Tú sabes... Esta es la canción mía. Ya la ponía yo. Canción. Le pasó eso a millones de personas. Pepas, cabrón. A Pepas. A un montón de gente decían... Cabrón, qué disparate es ese. Llegó el fin de semana y la cantaste como un rascabicho en plena pandemia en una barra que no debería haber estado. A mí me pasó con... Este que mencionaba Raúl. Tengo dos más. Así más o menos. No es que no me gustaba el artista, pero era el tema. Me pasó con Raúl un poco. A mí siempre me ha tripeado Raúl, pero decía, esto es para las nenas. O sea, yo lo veía full para las nenas hasta que sacó Borrarte con Cauti. Ah, con Cauti, sí. Cabrón, yo estaba una noche borracha y estaba cantándola todo gender y yo dije, guau, me gusta Raúl, cabrón. Y después otro tema fue Toda Remix, cabrón. Guau. Para mí Toda Remix era para las nenas. Tan una bellaquera bien, cabrón, hasta que me di cuenta que estaba cantando la parte de Kazoo. Cuando quieras, papi, rápido, lento. Y yo, diablo, cabrón, ya conecté con el tema.